Diccionario. Arroba diccionario. Homosexual. Se refiere a una persona que siente atracción emocional, romántica o sexual hacia personas del mismo sexo. Este término describe una orientación sexual que implica una preferencia por relaciones con individuos de igual género, en contraposición a la atracción heterosexual, que se da entre personas de géneros diferentes. La homosexualidad es una de las orientaciones sexuales reconocidas, y aunque ha sido objeto de diversos juicios culturales y sociales a lo largo de la historia, hoy en día es ampliamente aceptada como una manifestación natural de la diversidad humana.